Los Denisovas es una especie humana que convivió en el tiempo con los Neandertal y los Homo sapiens, los restos de un grupo de esta especie fue descubierto en una de las cuevas de Siberia. Los Denisovas que guardan una gran similitud con los humanos, pero su código genético es distinto, es una especie de homínidos emparentados con los Neandertales y con otra especie de homínidos desconocida, al menos tres especies humanas coexistieron hace unos 50.000 años, por un lado los Neandertales, por otro los humanos y por otro los Denisovas como han sido denominados esta nueva especie que pudo poblar zonas de Eurasia hace algo más de 50.000 años. Todavía coincide en el tiempo otra especie de humanos enanos descubierta en Indonesia de la cual no se tienen muchos datos, pero pudo ser la cuarta especie que poblaba el planeta al mismo tiempo que los Homo sapiens o hombre moderno actual. Todo el estudio realizado por Chris Stringer fue publicado en la revista Nature, dando a conocer una especie que debió de coexistir con los humanos y con los Neandertales, siendo pariente de los Neandertales y de otra especie de homínidos que pudo ser antepasado directo de los humanos, pero que no eran Homo sapiens, por lo menos en el momento en el que se debieron de cruzar, según el ADN extraído del hueso de un dedo de uno de los individuos descubierto en una cueva de Siberia. También no hace mucho se dio a conocer una investigación que confirmaba que los humanos modernos se cruzaron con los Neandertales, por lo que el ADN de los Neandertales se podría encontrar en nosotros mismo, aunque que se había creído que no era posible por naturaleza ya que se trataba de dos especies distintas genéticamente, ahora resulta que pudo ser posible que se cruzaran. Aunque sobre este tema ampliaré información cuando esté del todo confirmado. Por lo que podría tratarse la quinta especie humana, contando a los denominados hobbits de Indonesia, Neandertales, humanos, de Nisoba, hobbits y por último una subespecie humana híbrida entre Neandertales y humanos, pudieron estar poblando el planeta hace entre 50.000 y 30.000 años. Todo esto de las especies humanas que poblaron el planeta es interesante, pero se tiene que señalar que sólo una de las especies llegó a nuestros días y a la que pertenecemos todos los seres humanos de la Tierra, cruzados con Neandertales o sin cruzar. Los Neandertales se extinguieron, los de Nisoba también se extinguieron, los hobbits de Indonesia también, pero ahora queda saber si esta especie de híbridos humano Neandertal sobrevivió y el código genético de los Neandertales se encuentra entre los humanos modernos aunque algunos misterios parecen estar cerca de ser resueltos, estaré atento para informar próximamente.